Baila Morena Busa en la playa Descubre tu cuerpo más a morena Mar y luna, sol y playa Piensa que se adorna de ti Valle, calle, sonata de pueblo rumba Girasoles que señalan la energía El calor bajo el sol Corazones que suspiran Bajo el cielo de una bella nación De un clima tropical Es Colombia la nación Latinoamericano Baila Morena, Baila Morena Busa en la playa Descubre tu cuerpo más a morena Haz lo que me gusta de ti Baila Morena, Baila Morena Busa en la playa Descubre tu cuerpo más a morena Ya está Color de verano Sabor y canción Colombia la nación Ahora todas las chicas y los chicos Prepárense a escuchar este nuevo estilo Se llama Socafunky Y dice 20 de julio Día de la independencia Un aniversario más De una raza que lucha Por resaltar sus valores Un 3 cada día 2 de julio Sigue lo gozando Sigue lo gozando Prepararemos en la que yo vengo atrasando Sigue lo gozando Sigue lo gozando Prepararemos en la que yo vengo atrasando Yo me quiero preparar Y espero que encontrarnos Dicete a soltarme Y en tu cuerpo suspirar Pre, junta para saber Si lo quieres entender Escúchala ver un día Y prepárate a gozar Una emoción Una canción En el corazón Rumba, rumba La playa, flacar En el corazón En el corazón Calma pares para ti La chica está a mí Grupo caer Para entregarte la felicidad Todas las chicas Que quieren Que la chica se me neguen Y que a todos sufren tu pueblo Todas las chicas Que quieren Que la gente hace en la mano Y que goza mi canción Descubre tu cuerpo Morena En la playa Y siente Mi canción para ti Baila morena Baila morena Goza en la playa Descubre tu cuerpo Goza morena Haz lo que me gusta de ti Baila morena Baila morena Goza en la playa Descubre tu cuerpo Goza morena Baila morena Baila morena Goza en la playa Descubre tu cuerpo Goza morena Haz lo que me gusta de ti Baila morena Baila morena Goza en la playa Descubre tu cuerpo Goza morena